¿La licitación pública local? No, es la parte de arriba, nada más, la parte de arriba, de la del CEM. Sí, la licitación pública local. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a la licitación pública local ADQ-LPL-004-2020 correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios del Gobierno Municipal del Departamento de Morelos, Caldisco. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Bueno, primero, antes que todo, pedirnos una disculpa a todos los proveedores. Se nos complicó un poquito llevar la agenda como la traíamos. Traíamos cuatro licitaciones y en el caso de la licitación de ustedes, que es el de los seguros de vida, por la cuestión del número de preguntas que llegaron, me parece que fueron demasiadas. Tenemos alrededor de ciento y tantas preguntas que entre todos ustedes nos hicieron llegar y para contestárselas, el Comité Estuvo analizando y estuvo viendo y cree conveniente apegarnos al artículo 63, número 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y prestación de servicios, que a la letra dice, a lo que esto refiere es posponer la reunión para el jueves, el jueves a las 11 de la mañana, y seguir el proceso de la licitación. El mismo martes se haría la apertura de sobres por cuestión de las preguntas para que el área requiriente y el área jurídica analicen cada una de las preguntas para el jueves dar contestación a todos y cada una de ellas y que queden bien fundamentadas. Entonces, le vamos a dar lectura al acta, ya una vez que todo el comité lo vio, y le va a dar lectura a la Junta de Aclaratoria de la Legislación Pública Local, ADQ-LPL-004-2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernomerales del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, siendo las 12 horas 35 minutos del día 4 de febrero del año 2020, en la Sala de Juntas de la Dirección de Provería de Tepatlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la Avenida Matamoros 814, Local 7, Colonia 100 de Tepatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, facción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-004-2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos y de confianza de bases supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, estando presente a los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, Regidora, Presidente del Comité de Adquisiciones, el Ingeniero, Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Popular Sustentable, el Licenciado en Contradería Pública, Edpinidión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, Asesor Jurídico Vocal Permanente del H, Comité de Adquisiciones, el Ciudadano Fernando Placencia Íñiguez, Director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, María del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora, el Licenciado Atanasio Ramírez Torres, Jefe de Egresos, el Licenciado Salvador Mora López, Oficial Mayor Administrativo, y la Maestra Alejandra García González, Jefe de Personal, como área requiriente. Y estando presentes los visitantes, María Isabel Neri Alavarrieta, representante de Seguros Afirmes S.A. de C.B., Ana Laura Robles Romero, representando a la Compañía Chup Seguros de México S.A., Marco Antonio Lemus Salum, representando a la Compañía General de Seguros S.A.B. En el mismo acto se presentaron los ciudadanos Daniela Martínez Robles, representando a la Compañía Insignia LIF S.A. de C.B., Cristina Alejandra Rodríguez Camacho, representando a la Compañía de Seguros El Potosí S.A., Jorge Felipe Don Moreno, representando a la Compañía de Seguros B. Por más, y el ciudadano Guillermo Romero Villalobos, representando a la Compañía Medlife México S.A., Alejandro Durantes Montoya, representando a la Compañía Ámbar Seguro y Ana Sofía Valdominos Arroyo, representando a la Compañía Seguros Argos S.A. de C.B. en calidad de oyentes, en virtud de que no presentaron la Carta de Intención para Participar de Conformidad, lo señaló por el artículo 63, fracción segunda, de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y prestación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y además señalados en los requisitos para participar de conformidad en las bases. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la General Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este comité de adquisiciones, quien manifiesta que por la gran cantidad de preguntas presentadas por los legislantes y en virtud de que el día de ayer fue un día inhábil para este municipio, solicitamos de confundamiento en el artículo 63, numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y prestaciones de servicios, que a la letra dice. En caso de ser necesario, al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de uquerinos juntas, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación deberá existir un plazo de al menos tres días naturales. Por lo anteriormente manifiesto, se pospone en consideración que se posponga la presente junta aclaratoria para el día jueves 6 de febrero de la presente anualidad en punto de las 11 horas. En esta misma sala de juntas, lo anterior con el fin de que el área jurídica de este comité y el área requerente puedan analizar bien las preguntas presentadas por los legislantes y darles correcta contestación. ¿Se somete a votación? ¿Quién está a favor de los del comité? ¿Queda aprobado? Aprobado por los presentes, se incluye la presente junta de aclaraciones siendo las 12 horas con 53 minutos del día 4 de febrero de 2020. Yo tenía una duda. Se me pusieron que no presenté mi carta de interés y si llegué con ella aquí al acto. ¿Pero qué te compré bien? Seguros Algos, SADCB. No las alcanza a mandar al correo, pero la convocatoria marca, que tiene que mandar 24 horas antes de la junta aclaratoria. Siempre y cuando mandara preguntas, ¿no? No mande preguntas. Pregunta y la parte de aclaratoria. Y la carta de interés participada. Ok, de todos modos esto no me impide presentar mi respuesta. No, no más vendría a estar de pronto. Si no mandas preguntas, puedes asistir como oyente, escucha las preguntas de los demás y la respuesta. No te impide para nada. Perfecto. ¿Alguna otra aprobación? ¿Quién parte de puntos? ¿Ok? ¿Entonces te pasa a firmas? Cada uno. Sigue el proceso igual, ¿eh? Nada más el jueves punta aclaratoria y el martes, lo que viene siendo a la misma hora, apertura sobre. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Gracias.